Ecopetrol rechazó las que calificó como acciones de violencia y sabotaje contra 22 pozos del campo de producción cazabe ubicado en el municipio de Yondó, Antioquia, que ocasionó un gran impacto ambiental en los terrenos del menos 7 de los pozos, según lo expresa el gerente del río de la compañía de petróleos. Ecopetrol quiere hacer un llamado al municipio de Yondó, a la comunidad, al restablecimiento de la normalidad operativa y quiere hacer un rechazo vehemente a las acciones violentas de sabotajes y afectaciones y amedrentamientos a todos los trabajadores que estamos en el campo laburando. Desde el día lunes en la tarde y de una manera muy categórica, anoche, presentaron una afectación a cerca de 23 pozos que han generado contaminaciones ambientales y daños al medio ambiente de una manera considerable. Vemos que esos daños son irreparables y están generando bastante afectación, no solamente la dinámica operativa que traíamos, sino a esa confianza y construcción colectiva que tenemos y paz que hemos tenido siempre en el campo de Yondó. Según Ecopetrol, 16 personas que se movilizaban en motos ingresaron a un equipo de subsuelo y de manera violenta atentaron contra la integridad de los trabajadores que se encontraban en esa locación. Los desconocidos arrojaron piedras de gran tamaño sobre los vidrios de un trailer y de un camión, sostiene el ejecutivo de la compañía. Se agrava la situación cuando en un pozo a mediodía, en el desarrollo de aseguramiento de unos equipos que requerían intervención de manera inmediata, se presentaron choques entre la autoridad y la comunidad. No queremos, por cierto, que se presenten en ese tipo de situaciones. Invitamos a que de una manera coherente y muy racional, pero muy dispuesta, podamos restablecer esos espacios de diálogo y podamos continuar en la construcción colectiva de un ambiente operativo que permita la construcción de relaciones y, sobre todo, el desarrollo de proyectos que beneficien a un área tan importante para el país como lo es el municipio de Ayuntó. La empresa presentó las respectivas denuncias ante las autoridades judiciales para que se investiguen los hechos que, según Ecopetrol, ponen en riesgo la integridad y seguridad de los trabajadores, el medio ambiente y la infraestructura petrolera en la región.